Hola amiguitos y netecitos, ¿cómo están? Espero que bien, como siempre les digo. Bueno, pues ahora voy a hacer un video de enseñando su ropita de los perritos de Coco y de Pachis. Aquí tengo un pochecito, esas son de más recientes porque todo lo que le compramos cuando estaban más chicos, pues ya nos las hicimos de esa ropita. La regalamos a más perritos pequeñitos porque lógicamente ahorita ya no les queda, pero los que tenemos están ya grandes, grandes, grandes. Entonces les voy a mostrar aquí algunas ropas, más bien son todas las que tienen, más las que están usando. Ok, entonces les voy a mostrar, estas son de Coco. Ahí pueden ver que son de perrito porque aquí sacan sus manitas. Esta es el Coco. Entonces se las voy a ir poniendo para allá. Ambrado. Coco. Y también acá te encuentras que esta también es el Coco. Sí, porque está grande. Y el Coco está grande, está gordito, así que esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba. Es como un abrigo calientito, calientito. Como aquí hace mucho frío, pues es lo que vamos a utilizar. Bueno, ya está usado. Miren, acá se brocha según, según como lo quieran apretado o blujito. Ahí se va despegando, ahí se va despegando, también en el cuello. También aquí tiene. Aquí también se despega. Este estaba, este es más arriba. Así, si lo quieren muy apretado o si su cuello está chico, pues se pone, se abrocha y se pasa arriba. Y si no, pues lo van despegando. Y lo ponen a como lo necesiten, ¿ok? Este es Coco. Coco loco. Y esta también es que el Coco tiene más, porque la razón de que tiene más es que el Coco es de talla L. L grande o large, entonces L es L. Y el Baches es M, pero el M le queda un poco chico y el L le queda un poco grande. Así que a veces no encontramos. Entonces he tenido yo que, le hemos comprado la talla L y he tenido yo que hacerle unos ajustes con mi máquina. Le coso de un lado o en medio, arriba, para que le quede bien. Este es Coco también. Este es de Navidad de Santa. Este va abajo. Y este va arriba. Con su cuello cerrado. Ahí está el perrito. Un Santa Claus. De un perrito. Ok, entonces este es el otro. Y acá tengo también otro también para el Coco. Como les digo, los de Coco encontramos muchos que le quedan bien. Entonces este... Y el Pache solamente tiene como dos. Ok. Este también, este es cerrado. Así no tiene nada. Vamos a que saca sus manos, sus patitas. Y su cabecita. Y su cabecita. Aquí le puede hacer un cuellito. Así, miren. Y ya. Lo que pasa es que les enseñaría a Coco con su ropa. Pero anda por allá afuera. Quiere que lo saque a caminar. Quiere que lo saque a caminar. Pero ahorita, ahorita está haciendo mucho frío. Y está haciendo mucho aire. Y el aire está helado. Así que se va a tener que esperar cuando haga un poco... Cuando haya más sol. Quizás más tarde. Quizás mañana. Entonces, pues... Ahí está. Aquí está Otto de Coco. Creo que ya pasé uno de Paches. Creo que sí ya lo pasé. Este está bonito también, bien. De Coco. Tiene su cuello. Como bufanda. Miren. Este es de la espalda. Atrás, abajo. Abajo, abajo. Creo que... Creo que uno de estos es del Paches. Creo que este es del Paches, si no me equivoco. Yo creo que sí. Porque este está más... Más chico. Los otros están más largos. Más acá abajo. Y este está menos. Y está un poco ancho. Porque el Paches está gordito, gordito. Ok. Están un poco grandes. Grandes, grandes, grandes. Este es el último. Y el que trae puesto. Este es el de Paches también. Miren. Casi todos son parecidos. Este es el de Paches. Paches, Paches. Bueno, estos son los suéteres de ellos. Algunos, como les dije, cuando le quedan grandes y quiero, cuando lo encontramos para el Paches, entonces agarramos un L y luego le coso la espalda por dentro. Le coso, por decir, por decir algo según como le quede de grande, le coso así por dentro, por dentro, le coso y ya le queda bien. Todo hasta abajo le coso esto y ya le queda bien cuando están muy grandes, porque si no encontramos, pues tengo que arreglarle con mi máquina. Y también tengo una bolsa que es de Julieta del niño, del bebé, pero ella decía que la iba a agarrar para poner ahí la ropa de los perritos. Pero, como ya está el bebé, así que dijo que siempre no, que esa bolsa la iba a utilizar para sus cositas el niño. Ahorita se las voy a mostrar, acá la tengo. También, también los perritos tienen impermeables, porque cuando llueve hay que sacarlos al baño y no se quieren mojar. En cuanto salimos al baño, ellos, si ven que está lloviendo, se regresan, van por delante y los llevamos con su correa. Ahora, en cuanto se atienen el agua, se dan la media vuelta y se regresan, no se quieren mojar. Entonces tienen su impermeable, pero no se acuerda ella dónde quedó, cómo nos movimos para acá. Ya no supo dónde quedaron sus impermeables. Les ponemos cada quien su capita y los sacamos al baño para que no se mojen. Esta es la bolsa que la abuelita quería para los perritos, porque tiene la figura del perrito. Pero que creen, dijo que siempre no, que porque a ella le gustaba mucho y que si era para los perros, pues la iba a tener ahí nada más guardada con las cosas de los perros. Entonces decidió que esta bolsa fuera para el bebé. Y aquí la está utilizando. Luego se las voy a mostrar tal y como la dejó ella hace un día. Cuando me ha sacado las cosas que metió ahí, fuimos a la calle con el niño. Su primera salida del bebé. Su primera salida y aquí agarro esta bolsa. Dice, ya ves, dice por qué quería esta bolsa. Esta sí la puedo sacar, lo puedo decir, sí, sí. Esta le gustó mucho, aunque tiene más especial. Bolsas especiales para cosas. Y miren, aquí he hecho ayer. Ayer que salimos, acá tiene mamilas. Y las no ha sacado, digo que después las iba a sacar. Les voy a mostrar, les voy a mostrar algunas cosas. Tiene mamila. Esta mamila es desechable. Compra paquetes de estas. Vienen solamente la pura, el puro brasquito tapado. Y estos chupones vienen aparte. Vienen nuevos, entonces se toma su lechita. Cuando salen a la calle, ya viene preparada. Y ya le pones un chupón. Y cuando se la termina, pues ya no, ya son desechables y se tiran. Nada más que no la tiro. Ahí se lo voy a dejar. Miren, así miren cómo está. Ya está, es cómo está. Aquí le quita esta tapa. Y le ponen, ya está. Ya nada más la agita. Y se la da al bebé. Si es que no quiere llevar ella. La leche que le da. Entonces, en esta, pues, tiene muchas vitaminas. Y aquí dice, fórmula de niños. ¿Qué dice ahí? Sí, mira. Sí, mira. Entonces, allá que salimos, el niño se toma una y media o dos de estas. Estas equivalen a dos. Estas equivalen a dos onzas de leche. Entonces, si se toma dos, pues, equivale a cuatro onzas. Entonces, está muy pequeño. A veces para cuatro onzas. Pero de repente, si se las toma tres, tres y media. Y como ya cantábamos en la calle, se tomó cuatro. Así como la ven. Aquí trae otra, miren. Ya terminada. Pero pues, ahí se las voy a dejar. Yo no quiero que diga que le agarren cosas, cosas, cosas. Hay que ver a ella qué va a hacer, ¿verdad? Ay, no. Venga, nos quitemos. También yo, miren, llevaba. Gopita, por si las dudas. Miren. Porque luego toma su lechita y luego a veces vomita un poco. O se nos repite y saca tantita. Entonces, le llevo ayer que andábamos en el mall. Le llevo estas. Ok, estas dos. Son las que le llevo. ¿Qué más? Que más, déjenme ver qué más tienen aquí. A ver. Le llevo pañalitos. Aquí están. Le llevo también. A ver, este es de ella, su pelo. Y también llevo, le llevo más un gorrito del niño. También. También llevo aquí. Estoy sacando cositas que les digo que no he guardado. Este es para guardar el chupón. Es un chuponcito porque no lo quería agarrar, pero siempre sí. Siempre sí lo agarró. Y se cuelga, pone su chupón ahí. Y se lo cuelga en su ropa. Pues así le cae su boquita. Pues no se caiga el piso. Entonces cae ahí mismo en su ropa. Este es el chupón. ¿Qué más? ¿Qué más? También. Para que vean que el otro día no acabé de mostrarles todo. Aquí guarda. Son chupones. Los utiliza. Y los mete aquí también. ¿Qué más tiene? ¿Qué más? Bueno, pues yo creo que ya hay más cosas pelosas repetidas como los pañalitos y cosas de ya. Así que yo ya me pasé. Yo nada más iba a mostrar la ropita de los perritos, pero ya saqué cosas, cosas, cosas que iba a hacer en otro video. Pero antes siempre hay muchas cosas de niños, así que más adelante va a salir algo más. Y ya hay otro video. Así que por lo pronto, por lo pronto pues hice este, mostrando las cosas de los perritos. Pero ya no mostré más porque tengo sus precios, o sea, sus premios, pero ya hice video de eso, de los premios. Así que ellos ya no tengo más que mostrar. Solo que encuentren los impermeables, pues ya se los mostraré en otra ocasión, ¿ok? Pues, bueno, amiguitos, eso fue todo por hoy. Nos vemos. Hasta la vista. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós, amiguitos. Bye. Bye.